El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se pone a prueba como consumidor para defender la nueva tarifa de la empresa municipal de Aguas y Masa. Asegura que el recibo no le subirá a ningún ciudadano que gaste menos de 112 litros al día y para demostrar que es posible hacer un consumo responsable, se ha cronometrado mientras se duchaba. Ha consumido 11 litros. Para la portavoz socialista, las declaraciones del regidor son una burla. Le ha pedido que reflexione y dé marcha atrás en la aplicación de una nueva tasa que perjudica, dicho, a la mayoría de los malagueños. Que la fragilidad de sus palabras no pueden con la rotundidad de las facturas que reciben los vecinos día tras día en sus casas y donde comprueban uno por uno que las palabras del señor de la Torre se desvanecen o se caen porque no tienen soporte ninguno. Por eso ya les digo que vamos a continuar esta batalla. Los efectos se están notando en un grueso número y en la mayor parte de la población malagueña y ya verán ustedes cuando lleguemos a las comunidades de propietarios a las que todavía no le han aplicado con rotundidad esta medida. El problema se agravará. Le pido al señor de la Torre de que antes de que siga agrandándose el problema y siga siendo un problema como lo es ahora incrementado por el 100% de la población que lo paralice, que reflexione, que dé marcha atrás. Se lo volvemos a recordar porque mientras esté mirando hacia otro lado los ciudadanos seguirán protestando como lo están haciendo irán incrementando su nivel de desafectación de este gobierno municipal y queremos advertirle que este no es el camino. El camino es estar con los malagueños que lo pasan mal y no, como hace el señor de la Torre, darle espaldas y dar consejos morales de austeridad que solo caen en el ridículo. El grupo municipal socialista solicitará un pleno extraordinario para debatir la polémica que se ha generado en torno al recibo del agua en el caso de que el propio alcalde no lo convoque. Los socialistas han denunciado además que no es la única tasa que ha aumentado la capital.